Hola amigos de Youtube, ¿cómo estamos hoy? A ver, decir algo chicos, ahí a la cámara, que va a haber mucha gente, venga. Lo mismo que mi tío. Hola amigos de Youtube, ¿qué tal? Hola amigos de Youtube. Eh, 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 ¿cómo estamos hoy? Venga, decir. ¿Cómo estamos hoy? Eh, nos hemos comprado los juegos, ¿no? Sí, no. A ver, pero no diría el cual ha sido todavía. Y, eh, mira, nos vamos a contar justo con los dedos, yo uno. Sí, yo otro. Y yo otro. ¿Cuántos son entonces? Tres, tres. Tres, tres. ¿Cuántos son tres juegos, tío? Venga, nos hemos comprado tres juegos, chicos, el primero que nos va a enseñar. Venga, vas a hacer tú, ¿qué juego te va a comprar el tío? El de Fallout. Vale, enséñaselo a la cámara, a ver, dile, este, mira, hace aquí. Este. Enséñalo, así. Mira, a ver, ven, enséñalo ahí, a la cámara, enséñalo, corre, ¿cuál? Vale, ahí, ahí, el Pro Evolution 2009. A ver, qué rato es el tío, sí, sí, chicos, no sé que sois rato. ¡Quédalo! A ver, tú. ¡Quédalo! ¡Quédalo! ¡El juego! A ver, ¿cuál te has comprado tú? Enséñalo, corre, ¿cuál es eso? A ver, enséñalo, enséñalo. ¡Córe! ¡Star Wars, el poder de la fuerza! ¡Oh! ¡Con Darth Vader por detrás! ¡Oh, bueno, chicos! ¡Y nos creamos de los huevos! ¡Callaros, que no nos hemos presentado! A ver, ¿tú quién eres? ¡Alriba! ¿Y de quién eres el sobrino? ¿Quién es tu tío? ¡El tío José! ¡El tío José, el tío Bartolo! ¿Y tú quién eres? ¡Bartolo! ¿No, Bartolo? ¡Nada, Tana, Tana! ¡Nada, Tana! ¿Y tu nombre cómo era? ¡Máximus, cómo? ¿Cómo? Maximum Destruction Maximum Destruction es su nombre Maximum Destruction Vale, Maximum Destruction, chavales, el nazar A ver, y tú te vas a comprar por la fuerza Bueno, pues chicos, vamos a hacer... Y lanzar rayos y todo Esto es... Esto es topaña de para el nazar a lo nazar Voy a enseñar el juego que me he comprado yo, ¿vale, chicos? Y yo me he comprado, chicos, aquí lo tenéis El Skyrim, ¿vale? Ya voy a empezar a subir juegos del Skyrim Lo que vamos a hacer es el unboxing, ¿vale? del Skyrim, chicos Así que, nada, pues tome nazar Coge la cámara Y enchufa el juego ¡Ay, que lo vamos a abrir! ¡Enchupa el juego! ¡Ay, enchupa el juego! ¡Sí, sí! ¡Lo van a abrir! ¡Es increíble! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Madre mía, un cuchillo! ¡Lo abren, lo abren! ¡Lo abrimos! ¡Es increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Tan, dan! Así viene hasta un mapa y todo, a ver Enchupa el mapa Enchupa para acá A ver A ver qué es lo que tiene el mapa este Enchu... A ver Y luego... ¡Esto es increíble! Enchupa el mapa, Nazan A ver qué es lo que tiene ¡Qué coño! ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Tienes todos los falsos del mundo! ¡Madre mía de mi vida! ¡Mortra! ¡Cuenca! ¡Wanchu! ¡Wanchu! ¡La carrera blanca! ¡Carrera blanca! ¡Madre mía! ¡La de cosas que tiene! A ver, enchupa el juego otra vez Vamos a ver qué es lo que trae A ver ¡Madre mía! ¡Tío, esto es lo funcionante de los juegos! Tenemos las instrucciones Venga, coméntalo tú, Nazan Que sé que te mola Pues... Aquí hay una cosa Esto es un guerrero Ajá Contra guerreros Sí Hay que hacer muchas misiones Pero cuidado Porque hay malvados Que no solo son normales Y... Son vampiros Y el Skyrim Y el Skyrim ¿Cuántos... ¿Cuántos dragones has matado ya con tu padre? En tu casa Unos 7 y... ¿7? Sí ¿7 dragones has matado ya? Sí, pero... Que viciados Que viciados Y lo emocionante de los dragones es que hay... A ver... ¡25 dragones! ¿25? Sí, 25 dragones Madre mía... ¿Y tú cuántos has matado? ¿Cuántos? Ninguno ¡Yo he matado! ¡24! ¡Vamos a ir despididnos ya! ¡Ven para acá! ¡Hasta luego! ¡Ven para acá! ¡Di! ¡Di amigos de YouTube! ¡Adiós! ¡Amigos de YouTube! ¡Adiós! ¡Diles! ¡Diles esto! ¡Diles esto! ¿Se merece un like y favoritos? ¡Di! ¡Di! ¡Di like y favoritos chicos! ¡Like y favoritos chavales! ¡Dilo tú también! ¡Like y favoritos! ¡Like y favoritos! ¡Ahí estamos! Ya sabéis chicos ¡Like y favoritos! Y nos despedimos del vídeo Un saludito amigos ¡La despedida! ¡Hala! ¡Qué cerdo! ¡La despedida! ¡La despedida! ¡Venga chicos! ¡Nos despedimos! ¡Un saludito! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!